integral, esta es preciosa de x partido 3 más x elevado a 4 ustedes la veis y no se os ocurre bajo ningún concepto que es un arco tangente pero es un arco tangente veamos por qué si yo la escribo así ya se va pareciendo un arco tangente porque tiene algo al cuadrado y aquí tiene algo que no es un 1 pero se puede parecer un 1 y arriba tiene una x ¿por qué necesito una x arriba? porque yo necesito la derivada de x cuadrado que es 2x entonces me meten la x arriba para que yo, zorrito meto un medio y un 2 aquí y ya digo, anda que tengo la derivada ¿vale? ¿tú hay que hacer un zorrillo para hacerlo bien? se va añar ahora ahora claro, aquí necesito un 1 entonces tengo que meter aquí un tercio esto voy a poner un 1 aquí y el 2x lo voy a poner aquí ¿vale? para que veáis que la derivada está separada y aquí todo esto lo divido en t3 ¿vale? t3 se anula con este 3 ¿ok? y ya cada vez se parece más lo que yo quiero que lo que yo quiero es tener aquí algo al cuadrado y para tener algo ahí al cuadrado lo hemos hecho en el ejercicio anterior necesito meter aquí raíz de 3 al cuadrado que es 3 ¿vale? ¿qué me falta? la derivada de esto aquí claro, tengo la derivada casi porque tengo el 2x pero me falta la derivada que sería 2x partido raíz de 3 entonces para tener partido raíz de 3 meto un raíz de 3 aquí y aquí un raíz de 3 y ya lo tengo bien subido aquí 1 partido raíz de 3 ahora para verlo yo para verlo lo escribiría así 1 partido 1 más algo al cuadrado por la derivada de este algo que sería 2x partido raíz de 3 este raíz de 3 lo he puesto aquí y ahora ni corto ni perezoso yo puedo integrar poner arco tangente de x cuadrado partido raíz de 3 ¡Hala! ¡Ajuyín!